A ver, vamos a enfrentar al mejor equipo de los últimos dos años. Yo creo que la Universidad de Chile mantiene un nivel de juego altísimo a partir de la llegada al cuerpo técnico actual. Ha sumado muchas variantes de juego, ha tenido logros a nivel nacional como sudamericano. Y cuando uno ve los Juegos de la U de Chile es como que te da gusto verlo porque presenta mucha dinámica, mucha movilidad. El equipo nuestro va a enfrentarlo con el convencimiento de que es el mejor equipo de Chile, pero que nosotros lo podemos y debemos ganar porque tenemos dos puntos, porque necesitamos mantener una campaña de excelencia, porque potencialmente una vez que se inician los Juegos, la estrategia, las motivaciones, generan la posibilidad de un rendimiento alto que te permite conseguir tres puntos que quizás para muchos clubes son inaccesibles. Pero en la previa yo le conversaba a los jugadores que estos son los partidos para jugar y para ganarlos, porque estos equipos van a perder puntos. Entonces si nosotros logramos ganar, va a ser una ventaja que vamos a sacar a los demás rivales. Mucho respeto por todo el trabajo que ha realizado el cuerpo técnico de San Paolo y mucho respeto por los jugadores que tiene. Pero una valorización importante para mi equipo, para mis jugadores y para el trabajo que nosotros estamos desarrollando. Así que esperemos que este sábado nosotros podamos darnos una alegría y podamos darle la alegría de esta ciudad y de Adepto al club. Gracias por ver el video.